Ese hijo no me sigueanni igual puta Estos cabrones me los tienen que mamar Cyclones yo nunca les voy a bajar the ge puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mi me quieren como el Bo esta mujer me quieren como el Bo Si me viste con tres le dimos la strike Si nos viste con dos pues le dimos la estos cabrones me los tienen que mamar ESTOS cabrones me los tienen que mamar the ge puta yo nunca les voy a bajar Y de puta, yo nunca le voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bojo Estas mujeres a mí me quieren como el bojo Si me viste con tres, pues les dimos a las tres Si me viste con dos, pues les dimos a las dos Ey, me quieren matar, mami, reza por mí Me vi en mi funeral Yo sé que Dios me va a perdonar Estas putas son mías y las vamos a costear Tú sabes que son tantos Mis casas son dos phantom Otra noche mía, me Como si fueras vapor Aguantan la pieza Ellas se críen de iglesia Ey, yo no voy al gym, pero me tratan Como Enrique Iglesia Ey, me siguen, flow en inglés Las putas se crecen cuando compran las bre Ellas no es plan A, pues les di una plan B En cuatro pa' que no me despeine a los tres De estos cabrones ya yo los corté Te tenía una más, pero no les porté Me preguntan si tu carrera te quité Y si no fue Michael Torre, cabrón Cabrones me lo tienen que mamar Cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca le voy a bajar Y de puta, yo nunca le voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bojo Si me viste con tres, le dimos a las tres Y si nos viste con dos, tú sabes que le dimos a las dos Cabrones me lo tienen que mamar Cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca le voy a bajar Y de puta, yo nunca le voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bojo Estas mujeres a mí me quieren como el bojo Si me viste con tres, pues le dimos a las tres Y si me viste con dos, pues le dimos a las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar Yo perdono a todos los míos, están burlando a los pastores alemán Si no enroles, pues entonces aos de mal Estoy en mi canto, huele bicho, donde más Siempre que yo tiro es con un plomo original El día que me parezca a alguien, pues mejor no digo na' Si me ven brillando estos cabrones miran mal La cuenta bancaria como la de Neymar Todas estas mujeres a mí me quieren como Angel o millones Los fanáticos regados por todas las regiones Y mi música sonando por todos los callejones No son ustedes, soy yo, no se encojonen Estoy a los yankees, lo que doy es honrones Ellos tienen frío olímpico cometiendo errores El día que me vayas, por favor, no me lloren Resucitaré sin hacer raperos mejores Y no voy a bajarle ni el que me toque el infierno Sabes lo que me refiero A nombre de todos los envidios, es que los feed y los enciendo Entiendes lo que estoy diciendo Los quiero lejos porque no me relaciono con los celdos Desde arriba los observo Tengo mi gente y como quiera yo solito me resuelvo Dime tú que vas a hacer, bo Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Y sin cojones yo nunca les voy a bajar, ey Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el boss Estas mujeres a mí me quieren como el boss Si nos viste con tres, pues le dimos a las tres Si nos viste con dos, pues tú sabes que le dimos a las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar Y no hay ni que roncar Los reyes de la nueva Ustedes saben Tú sabes que sí Like Mike Como Mike Coming soon, baby En el nombre del padre, del hijo Y de la nueva, cabrón Pide la bendición Porque desde aquí arriba muchos de ustedes No se ven Yeah, Young Kings, baby Smash Me sigue O no me sigue todavía Timeless Coming pronto Muchos codios, muchos palabras, muchos punchlines No vamos a guerrear con nadie que no escriba lo de ellos Me sigue Y acuérdate que los muertos Son como los libros Historia Y musicalmente Ey Tus cabrones no los tienen que mamar Tus cabrones no los tienen que mamar Tengo el cuaderno repleto de cartas pa' ti De cosas que en aquel tiempo no supe decir Tengo tu foto en la puerta pa' verte al salir Ya no hay espacio en el ser pa' volverte a escribir Siri, llámala y dile Eh, eh Que vuelva Mmm Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, llámala y preguntale Eh, eh ¿Dónde estás? Oh, ah, ah Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad Eh Estas cuatro paredes se ríen en mi cara La cama la tengo de adorno, no puedo dormir Si la vida te pasa factura, ¿dónde es que se paga? Yo no sé qué te hice, por qué te fuiste en silencio Que el arma tengo que poner pa' despertar contigo Suplicando por las redes, soy el más viral Nuestro apartamento tiene una bestia agonía Siente que vale un techo si ya no es un hogar Y llevo la computadora loca Googleando sobre ti Ahora vuelvo a pedir Siri, llámala y dile Que, eh Que vuelva Eh Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, llámala y dile Eh ¿Dónde estás? Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad Eh Antes de quedar bloqueado Permíteme un beso, un último adiós Pero si te molesta mi voz, tengo una mensajera Siri llamala y dile que Que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una celda Si ella me preguntaré ¿A dónde está? Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad Regresa A donde más te quiere The Golden Boy The Golden Boy Bad Girl Made Me Cry Even though I said goodbye Bad girl's memories Stuck in my head, I'm hypnotized The way you love me It's all that I need I hope to see you again In my dreams Best I have, the best girl Baby, she knows it all Took my heart and she fixed it up I'm grateful to you, the best girl Best I have, the best girl She knows it all, but she never falls Took my heart and she shaped it up I'm grateful to you, my best girl Bad girl never lies And she never wanna cry Bad girls try the heart To find what she dreamed about The way you love me It's all that I need It's all that I need I hope to see you again In my dreams Best I have, the best girl Bad bitch, but she knows it all Took my heart and she fixed it up I'm grateful to you, the best girl Best I have, the best girl She knows it all, but she never falls Took my heart and she shaped it up I'm grateful to you, my best girl Best I have, the best girl Bad bitch, but she knows it all Took my heart and she fixed it up I'm grateful to you, the best girl Best I have, the best girl Took my heart and she fixed it up Took my heart and she shaped it up I'm grateful to you, my best girl Yo no entiendo Eso que por la calle A mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora Te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú No me lo estás diciendo Si estoy aquí sufriendo? No sé cómo superarte Dime cómo hace pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin que pese Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Yo te pegué como un abrojo Junto al ladito de mi latido Y ahora ese maldito hilo rojo Solamente conecta contigo Mi debilidad Solo si ya gritaba Baby, yo maté Tú me sacas de adentro Toda la matá Y ahora que no estás Solo me siento No sé Pa' tenerlo ¿Por qué no confiarlo? Tú me amas a mí Y yo te amo a ti No sé cómo superarte Dime cómo hace pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin que pese Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Mi debilidad Solo si ya gritaba Baby, yo maté Tú me sacas de adentro Toda la matá Y ahora que no estás Solo me siento Sé No sé cómo superarte Dime cómo hace pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin que pese Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Solo me bese a mí Solo me bese a mí Y yo te siento big one Dale, dale La nena de Argentina Sigue pese A mí Sigue pese Sigue pese No quiero perder lo que tengo en la mano Yo tiro sin apuntar y acierto porque yo sin ganas les gano Y invertí paz y tiempo en el working Para no volver a beber tu veneno No tengo ganas de verte de nuevo Ya no me sirve comprar con tu juego Vivo la pelito, tan feliz, salí de ti, ahora estoy redito Buscando lo que perdí, una nota que está heavy Tú, tu falta de actitud, el tiempo lo perdí Y escapando de niños como tú, tú, siempre lo mismo tú Sabiendo que soy yo, ¿quién vale más que tú? Dale como yo, dale como yo, dale como yo, dale como tú Tengo la vida de estar en la mira, yo los de revistas mantengo No necesito tener que mentir para tener todo lo que tengo Por mí, por lo mío, yo no tengo tiempo para perder lo tuyo Mientras yo estoy en mi mambo, soy el que sigue hablando Y con mis copias intentando olvidarte de mí Se te subieron, no somos y hace falta alguien que te lo bajara Te lo dije en la cara, bájate la mirada No voy a volver atrás, yo no me vuelvo a dejar Ya que todos estos niños van y vienen y a mí me da igual Tengo el estilo garrado, no quiero perder lo que tengo en la mano Tiro sin apuntar y acepto porque yo sin ganas les gano Y invertí paz y tiempo en el working Para no volver a beber tu veneno Tú, tu falta de actitud El tiempo lo perdí Y escapando de niños como tú Tú, siempre lo mire